Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Yo soy Nay y el día de hoy nos encontramos en DSB con José Manuel. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Bienvenida, Nay. Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias. Un placer. Muchísimas gracias. Cuéntanos, por favor, José Manuel, ¿qué vamos a poder encontrar aquí con ustedes? Desde cosmético básico, delineadores, rimel, labiales, mundo skin care, como lo son los serum, exfoliantes, bloqueadores ahora para el sol, mundo kawaii, sombrillas mágicas, entre otros artículos. También viene temporada de Día del Niño, también van a encontrar juguetes, entre otras cosas. Muchísimas novedades, así que si quieren conocer todo lo que ellos tienen disponible, los invitamos a que nos acompañen hasta el final. Recuerden que todos los días tenemos contenido nuevo y vamos a comenzar a ver los productos. Cuéntanos, por favor, José Manuel, ¿en dónde están ubicados? Mira, nos ubicamos en Eje Central número 37, esquina con artículo 123. La plaza se llama Centro Digital. Nos ubicamos en el piso 2, saliendo del elevador, en la puertita 206. Vas a encontrarlo como si fuera una bodega, pero es una tienda, tienda bastante surtida, bastante amplia. Como te comento, en el piso 2. Muchísimas gracias. Esto en la colonia Centro. Sí, ¿el transporte público más cercano? Estamos saliendo del metro San Juan de Letrán, a escasos dos minutos, así como sales dirección Constitución, de la línea 8, a mano izquierda. Saliendo del metro, es importante mencionarlo, saliendo del metro, la plaza continua. Porque hay una plaza que te conduce dentro del metro. No se confundan, es saliendo del metro, la plaza continua. Hay que salir y ya buscan la plaza, nos dijiste que se llama. Centro Digital. Muchísimas gracias, y hay que subir al segundo piso. También pueden venir por el metro Bellas Artes, ¿verdad? Así es. ¿Les queda relativamente cerca? Relativo, sí, son cinco minutos, cruzando toda la Alameda, por detrás del barrio chino. Estamos a cinco minutos de la Torre Latino y de este Palacio de Bellas Artes. Súper, muchísimas gracias. Para que sea más fácil que ubiquen esta tienda DSB, les mostramos la fachada de la plaza donde se encuentran. Recuerden que es plaza Centro Digital, están en el local 206, en el piso 2, sobre eje central Lázaro Cárdenas. Este es el edificio y, bueno, ellos están en el segundo piso. De hecho, aquí se alcanzan a ver los productos donde está la ventanita abierta y se alcanza a ver una sombrilla. Y también es de este lado. Otra referencia es que está en esquina con calle artículo 123. Justamente enfrente está una zapatería, que es zapatería Las Vegas. Y, bueno, aquí está la Torre Latinoamericana. También está súper cerca el metro San Juan de Letrán. Por acá mismo pasa el trollebus, que va de Central del Norte a Central del Sur. Y, pues, también está el metro Bellas Artes. Aquí está una librería también, para que, pues, lo tengan de referencia y para que, de esta forma, sea más fácil ubicar la tienda. ¿Y en qué horario podemos venir a visitarlos? De lunes a sábado, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Y podemos comprarte a partir de cuántas piezas? A partir de una pieza se te da precio de mayoreo y, conforme vayas incrementando tus piezas, 3, 6, 12, hasta blister completo, todavía vas a tener un descuento aún mayor. Súper. ¿Formas de pago que nos aceptan? Pago en efectivo, depósito, transferencia y pago con tarjeta. ¿Hay monto mínimo de compra para pago con transferencia o tarjeta? No hay monto mínimo, por lo contrario, ahorita tenemos una promoción que si tú llevas arriba de mil pesos en productos, totalmente surtidos, no necesariamente de alguno, pueden ser de temporada, de lo que tú gustes, la mascarilla de cuatro pesos te va a ir al 50%, es decir, te va a quedar en dos pesos. ¿Esta promoción hasta cuándo? Es hasta agotar existencia o todo el mes de abril. Muy bien, así que aprovechen y vengan para que tengan estos descuentos. Para envíos, ¿cuál es el monto mínimo de compra? Para envíos, lo mismo, no tenemos mínimo de compra, por lo contrario, si llevan allí un beneficio, si rebasan los 3,500, que esto conlleva a un costo aproximado de 263 pesos, que es el mínimo de envío, se te va a hacer un descuento sobre el mismo. Súper, entonces ya saben, el gasto de paquetería va por cuenta del cliente, ¿verdad? Así es. ¿A qué número debemos hacer nuestros pedidos? Al 55-6206-1299 o bien directo a nuestra página www.dsbmx.com. Allí mismo solamente tienes que ingresar los productos a carrito y la misma aplicación te va a ir arrojando una cotización de acorde a las piezas que tú vayas llevando. Súper, se escucha muy sencillo, ¿no? De utilizar la página para las personitas que no puedan venir y quieren pues ver a detalle los productos, en la página lo pueden consultar sin ningún problema y es una ventaja. Aparte de que la tienda, como nos comentan, están en el centro, pero ya no en el área de Peñi Peña, no en el Zócalo, están en una zona muy muy segura y para las personitas que no les gusta andar entre tanta gente, pues esta es una excelente opción también. Está muy tranquilo, tienen muy buen espacio para que ustedes puedan ver los productos con calma, puedan revisarlos, etc. ¿Tus redes sociales? Cosmeticos.dsb Muy bien, ¿tendrás alguna tarjetita? Claro que sí. ¿Alguna otra información que nos quieras proporcionar de la tienda? Pues como les comentaba, puede ser directamente en la página www.dsbmx.com o conmigo, asesor. También, si digamos, tienen alguna duda sobre la página, porque muchos se llegan a atorar, oye, ya ingresé a carrito, pero luego, ¿qué paso siguiente? Directamente en mi WhatsApp, 55-6206-1299, les voy a ir asesorando el proceso de su pedido en página o conmigo mismo lo podemos hacer. También, cabe mencionar que si después de la venta, no termina hasta que la caja está en sus manos, en cuestión de envíos. Ok. Después de la venta, si requieren alguna asesoría de cómo utilizar el producto, también precios de venta, también se pueden acercar a nosotros y va la asesoría gratis sin ningún compromiso. Muchísimas gracias, es una excelente opción, esto no lo da ninguna otra tienda más que ustedes. Y también algo muy importante es que ellos no son una tienda o una bodega nueva, ellos ya tienen tiempo en el centro de la Ciudad de México, anteriormente estaban en Venezuela, de hecho, les grabamos antes con ellos, pero ahora se vinieron para esta área para que los vengan también a visitar. Muchísimas gracias, José Manuel, y ¿por dónde comenzamos? ¿Qué nos vas a enseñar primero? Pues si usan de este lado de las paletitas, como podrán ver, también este punto importante, no en todas las tiendas les permiten tener como probador, etc. Nosotros tenemos la facilidad para ustedes de tener muestrarios para que vengan, porque nada, es como de, se ven muy bonitos los colores, pero ¿qué tal pigmentan? Exacto. Entonces, mira, puedes venir y checarlos para que puedas ver que pigmentan muy bien. La pigmentación. Y ya pues si te gusta, ¿no? Porque a veces verlo en la paleta es una cosa y ya verlo en la piel es otra. Exactamente, y ya este, de acorde también al tono de tu piel, pues vas viendo los tonos que te pueden quedar. Que tono te queda, ¿no? Que tono te gusta. Exactamente, tenemos ahorita, por ejemplo, esta variedad de paletas de Harry Potter en 33 pesos. Cualquiera de estas. Cualquiera de esas piezas en mayoreo. Como les decía, el mayoreo ahorita por el video se va a dar desde una pieza, se pueden llevar a 33 pesos. Ya si llegan a llevar en docena, pero no necesariamente de una sola paleta o de una gama completa. Puede ser docena surtida de paletas. Todas las paletas te van a bajar de precio, es decir, esta te va a quedar en los 30, 29 pesos aproximadamente. Y, por ejemplo, las más grandes, como esta del librito que tenemos aquí, que es la de hadas, esta te puede quedar hasta los 120 pesos. Y normalmente de mayoreo está en... 135 pesos. O sea, si baja considerablemente, son 15 pesos menos. Y es una paleta súper completa, que trae sombras y también trae rubor, contorneador, glitter, incluso, está muy bonita. 135 mayoreo. Y nos dices que ya si te compran por docena, que puede ser surtido de paletas de sombra, hasta 129. 120 pesos. ¿Verdad? Nos dijiste, ok. Así es. Gracias. Y como les decía, de estos son 105 tonos diferentes. Y miren. Miren qué bonito. Pigmenta muy bien y podrás ver que realmente no es como recargar el dedo. Exactamente. Todas las paletas que manejamos pigmentan bastante bien. Puedes complementarlo con tu set de esponjitas. Trae sus cajitas para venta. En 55 pesos el paquetito de 12 piezas. Súper. Bueno, tenemos lo que te decía, la gama de Harry Potter, tenemos la Twilight, la Nude. Estas están desde 28 pesos, pueden llegar a bajar hasta los 25 pesos. Súper. Tenemos esta otra de cuatro paletas en una misma. Ok. Vienen iluminadores, rubores, contornos, las sombras. De la línea de Kevin y Coco, esta te puede llegar a quedar en la docena en 110 pesos o por mayoreo en pieza en 120 pesos. Muy bien. Tenemos la línea de villanas, que son estas más prácticas, desde 25 pesos. Mira. Para traer en la cosmetiquera, por si van de viaje, una de estas está perfecta. Exactamente. Y los tonos están también muy padres. Sí. Y esas te pueden bajar hasta 23. Tenemos el complemento de esa misma, que son colores más básicos, como el negro, que no todas las paletas lo traen. Ay, está muy bonita. Esta te puede llegar a quedar en 27 pesos, desde 35 pesos su precio de pieza. O sea, imagínense, 27 pesitos está genial. Y algo muy importante también que resaltar de la tienda, es que los productos son chinos, pero son de muy buena calidad. Ellos los prueban antes de sacarlos a la venta, para ofrecerles precisamente a ustedes que el producto sea bueno. Exactamente. Tenemos también el complemento con las esponjitas. Es el estuche de brochitas de sirena, cola de sirena, en 35 pesos. O de las kabuki, muy completo el set, en 27 pesos. Vean, están muy bonitos también. Sí. De este lado tenemos la parte del skin care. Como les comentaba ahorita, estamos en tempo de calor, todavía estamos en la vacación, en la primavera. Entonces es muy importante cuidar la piel. Para eso tenemos el serum de arroz, que te ayuda a aclarar la piel, a evitar manchitas de paño por el sol. Mira, si me permites. Es muy fresco, te hidrata la piel, te suaviza. Todos los serums son hidratantes, pero cada esencia es diferente. Por ejemplo, la de té verde te ayuda para una piel grasa. Todo tipo de acné, espinillas, barritos, puntitos negros, te ayuda a combatirlo. Es muy, muy bueno. Bueno, la vitamina C con el ácido hialurónico, esa te va a ayudar para desmanchar. Por ejemplo, si ya hay manchitas por el sol, algún granito, exactamente, te ayuda a desmanchar y a eliminar líneas de expresión. Ese solamente es recomendado de noche, ya que por el ácido que contiene en el día te puede llegar a dar efecto secundario, a mancharte. Entonces es solamente de noche. Lo que es este y el ácido hialurónico. Solamente por las noches. Por la noche. ¿Y estos cuánto cuestan? Estos están desde 18 pesos y te pueden llegar a quedar en los 14 pesos. Estos, al igual que las sombras, todos los precios de, bueno, todos los productos del mismo precio, perdón, te pueden llegar a quedar en los 14 pesos. Es decir, este, todo el serum te puede llegar a quedar en los 14 pesos combinado la docena surtida. O sea, me puedo llevar de arroz, de ácido hialurónico, de vitamina C, de té verde, a completar mi docena y ya me queda en ese precio. Así es, es totalmente correcto. Súper. Tenemos el gel chupapanza para reducir talla, quemar calorías, bajar de peso en 35 pesos. Este igual, se recomienda con una fajita, con el trajín del día a día, el calor del cuerpo, 8 horas y más que suficiente. O por las noches, como te digo, con una fajita y al día siguiente, pues ya nada más se enjuaga. La piedra depiladora está en 27 pesos y tenemos varios colores. Esta es de duración de 1 a 3 años, es piedra de cristal y solamente si es de piel muy delicada a la hora del baño, con agüita y en forma circular. Ok. ¿Y cuesta, nos dijiste? 27 pesos. 27, sí. Los bloqueadores, tenemos variedad de bloqueadores. Estos en aerosol, tenemos de aloe vera para hidratar la piel, suavizarla, para el ardor también, si ya hubo una quemadura previa, exactamente, en 35 pesos y te pueden llegar a quedar hasta los 25 pesos en la docena surtida. Está súper bien. Tenemos el aclarador, este te va a ayudar, vaya a su nombre, aclarar la piel, a un lado, a que desde el primer roceo te va a empezar a ayudar a llegar a tu tono de piel. Esta parte blanquizca, como podrás ver, tu piel la va difuminando y la va absorbiendo y te va a ayudar, lo que te decía, a llegar a tu tono original de piel, si ya hay mucha quemadura. Es como que mate, ¿no? También. Exactamente. Tenemos estas y tenemos los bloqueadores en cremita. Estos son efectos más 60 y este es todavía mucho mejor, es más 90, en forma de cremita. Sí. Pero no te lo deja graso, no te deja blanca la piel, igual se puede ir difuminando y tu piel lo va a absorber. Ay, sí, no queda para nada brilloso porque la mayoría de los protectores tienen ese efecto, ¿no? Como muy brillosito en la piel. Y si gustas tocarlo, como te decía, no lo deja cremoso, grasoso, para nada. Pegajoso, ¿no? Exactamente. Muchas veces queda incómodo, este para nada. Tenemos de vitamina E, este lo recomiendo mucho, ácido oleurónico con vitamina C para una hidratación súper buena, para una piel muy reseca, son muy muy buenos estos de cremita. La pregunta que luego nos, comúnmente nos hacen aquí en tienda es, ¿lo podemos ocupar con maquillaje? Sí, sí se puede ocupar con maquillaje, lo colocas previo, dejas que absorba, como podrás ver fueron segundos y ya después maquillas y ya nada más para tu retoque, sí con el aerosol. Ok. Para ir retocando, este, durante el día. Sí, porque hay que reaplicar cada tres, cuatro horas. ¿Cuesta? Treinta y cinco pesos. Uh-huh. Cualquiera de, en aerosol o en crema y te puede quedar hasta en veinticinco pesos en docenas surtidas. Súper, gracias. Tenemos el exfoliante de arroz y de pies, ahora para las albercas, también para que cuiden los pies, porque al final del día, pues nunca estemos exentos de un honguito o alguna infección, este, por las albercas, por la misma playa. Entonces, puedes, este, protegerlo con el exfoliante de aguacate, solamente das tu baño normal, secas muy bien, este, el pie, te lo colocas, frotas durante diez, quince minutos, vas a ver como, como, hace como una espumita, como un jaboncito y te va a empezar a retirar toda la célula muerta y te va a dejar los pies bien, bien suavecitos. He escuchado que ese es muy bueno, ¿verdad? Muy, muy bueno, de verdad. Ok, ¿y cuesta? En veinte pesos, cualquiera de los dos están en veinte pesos. ¿El de arroz es para el rostro, cuerpo? Es facial y corporal, viene granulado, permíteme hacerte una pruebita. Gracias. Mira, viene en gel. Sí. Y aunque viene granulado, pero se ve muy gentil, ¿no? Así es, no es agresivo con la piel. Por eso es que también lo recomendamos en el rostro, porque no es para nada agresivo. Por ejemplo, como la sal marina, que esa sí es exclusivamente para brazos. Sí, para el cuerpo ya. Así es, mira. Te empieza a retirar la célula muerta, podrás ver. Y es inmediato prácticamente. Y te suaviza. Justamente por eso, del efecto inmediato, también se recomienda que por semana se ocupe alrededor de tres veces. ¿Para qué? Porque te va a exfoliar bastante bien, entonces vas a tener tu piel nuevecita, suave. No tiene el caso de que vayas exfoliando diario porque te puedes, al contrario, dañar la piel. Sí. Mira. ¿Ya vieron? Ok. En veinte pesitos. Y tenemos, por ejemplo, el orgánico. El exfoliante orgánico, ese también lo ocupas como mascarilla facial y corporal. Es totalmente natural. Lo dejas de veinte a veinticinco minutos en el área a exfoliar y después te das un, bueno, te enjuagas o te das un baño con agua tibia a fría para que la exfoliación sea mayor. No se recomienda el agua caliente porque te abre más el poro y puede haber una contaminación, entonces, de agua tibia a fría. Y su costo es de treinta y cinco pesos. Al igual que las sales aromáticas, también para exfoliar. ¿También treinta y cinco? También en treinta y cinco y esas te pueden llegar a quedar en los treinta pesos, en docena. ¿Puedo combinar igual? También lo puedes combinar, exactamente, y con el cacerel. El cacerel es una mascarilla de colágeno para el cabello, para dar un alaseado perfecto. Lo ocupas como un acondicionador, bastante bueno, muy famoso de TikTok, entonces, y también lo puedes combinar. Incluso puedes meter el moroco. Este es aceite de argán totalmente natural, para protección del cabello, te ayuda a cerrar puntas abiertas, te da crecimiento, te evita la caída del cabello, te fortalece, te hidrata. O bien, puedes llevar la queratina. Tienes colágeno, tienes argán, y aparte tienes biotina, tienes vitamina A y C, tienes pantenol, bastante, completa la queratina. Y contiene glitter, brillito para el cabello. ¿Y precio de estos productos? En treinta y cinco pesos o treinta por docena. Muy bien, sí. Cremas hidratantes. Estas, si me puedes ayudar tú, por favor. Y me gusta que tienes desde pies a cabeza, ¿no? Ya pasamos por la exfoliación de los pies, para el cabello, para que cuiden también las manitas, el cuerpo. Mira. Cremitas, miren. Esa es, por ejemplo, aroma a durazno y te deja la piel suavecita, terza, literal como de durazno. Huele rico aparte y me gusta, que no te deja, como decíamos hace rato, ¿no? Pegajosa las manos, no, sino que de inmediato absorbe, la piel la absorbe. Exactamente, esas están en treinta y dos pesos o en veintiséis pesos por docena. Súper. Tenemos también la espuma limpiadora. Esta puede ser en el rostro, puede ser incluso en el cuerpo. Puedes ocuparla como desmaquillante o simplemente para limpiar la cara. Esta, por ejemplo, es de retinol. Te ayuda a tensar la piel, a borrar líneas de expresión, a dar un efecto de alargamiento del rostro. Tenemos aloe vera para hidratar. La de leche de vaca, buenísima, para suavizar la piel, hidratarla, aclarar. Ese te ayuda, pero muy bien a llegar a tu tono original de piel. Sí. Bastante buenas, todas en cuarenta pesos o bien te pueden llegar a quedar en los treinta y cinco pesos. Ok, también la docenita. En los treinta y cinco pesos. También la docenita. Son seis esencias diferentes. Súper. Mira, vamos a hacer una pruebita, déjame ver. Ya trae su cepillo y todo, miren. El cepillo es removible, es esponjita. Se la puede retirar para lavarla y pues dar una mayor limpieza. Es más sisténico. Exactamente. Como les mencionaba, todo esto son muestritas. Esto, por ejemplo, ahorita se lava. Si se pudieron dar cuenta, todo lo que estoy ocupando lo estoy apartando porque son muestritas ahorita del video y también aquí cuando vienen nuestros clientes. Se les comenta lo que son muestritas para que no se las lleven. Porque también nos llega a pasar que toman, por ejemplo, la paletita y esto y no. Y digo, no es que uno sea grosero, simplemente es el llevarse el producto cerrado. Bueno, miren. También te ayuda a aclarar. Sí, se ve muy bien, ¿eh? El cambio se ve inmediato. En cuarenta pesitos. Sí. Tenemos agua micelar, agua micelar para desmaquillar, este, en esencia de litchi y de limón, una hidratación intensiva. O bien, tenemos este más de mayor capacidad que es totalmente de ácido hialurónico. Ese también lo puedes ocupar para desmaquillar o simplemente como tratamiento hidratante por las noches. Muy bien. Te desmaquillas, te lo colocas, te lo dejas en la noche y al día siguiente lavas el rostro. ¿Y cuesta? En cuarenta y nueve pesos y veintinueve pesos el agua micelar. Más pequeñito. El más pequeñito. Ok. Mascarilla de arroz, que a su vez como el exfoliante, como todo lo que contiene arroz, te ayuda a aclarar, a suavizar. Esta es mascarilla corporal y facial, incluso la puedes ocupar para el cabello, para hidratar el cabello y dar brillo. Tiene muchas funciones. Exactamente, muy completo. ¿Y cuesta? En veintiocho pesos. Veintiocho, gracias. Mascarilla de tres pasos en siete pesitos para los puntitos negros de la nariz. Ok. Mascarilla de manos. Estos son los guantecitos. Los colocas, frotas con ellos durante quince a veinte minutos y listo. Vas a tener unas manitas bien suavecitas. Suaves y también hidratadas. ¿Y cuesta también, Siete? En diez pesitos. Diez pesos la de manos. Al igual que el jaboncito de arroz, muy bueno, igual para aclarar, suavizar, también te ayuda a combatir el acné, piel grasa, manchitas de paño en diez pesitos o el blister en noventa y seis pesos. ¿Con la docena? Con la docena. Ok. La docena completa en noventa y seis pesos. Noventa y seis pesos, que también les encanta, he visto que lo piden muchísimo. Mira, ya que estamos de este lado, te muestro estas latitas de novedad. Están muy bonitas. De Sanrio. Es la línea de Hello Kitty. Son ocho diseños diferentes. Sí. En ochenta y cinco pesos y te pueden llegar a quedar hasta los setenta y cinco pesos. Ok. O sea, imagínense, tiene muy buen margen de ganancia también. Lo de Hello Kitty ahorita se está vendiendo muchísimo. Y qué bonitos modelos. Son termos, ¿verdad? Son termos en forma de lata y tenemos estos otros con glitter, también de acero inoxidable. Tapa antiderrame. Solamente tienes que recorrer, tapar tu bebida o recorrer para beber y contiene su popote. Lo lleva incluido. Estos te quedan en noventa y nueve pesos. Y tenemos este otro, que es este, la novedad, digamos, es, contiene tu bocina vía Bluetooth. Ahorita en un ratito más que se desocupe mi compañera para probarla. Trae su cargador tipo C. Se la puedes conectar o simplemente dejarla en un costado y tu bebida. Aparte trae su destapador, que te ayuda también para evitar el derrame. Y es totalmente de acero inoxidable. Este tiene un costo de ciento cuarenta y siete pesos y te puede llegar a quedar en los ciento cuarenta pesos. Tenemos diferentes colores. Tenemos rosa baby, tenemos rojo, negro, naranja, azul, verde olivo. Hay opciones también. Hay bastante fuchsia, menta. Hay bastantes, bastantes colores. Para que elijan y se puedan llevar su docena surtida en colores. Así es. Sí. De este lado, parte también del skin care, el rodillo de jade para aplicar el serum. Este se recomienda tenerlo en refrigeración. Ojo, todo lo que es los parchecitos de labios o de ojos, sin refrigeración, más no en el congelador porque te puedes llegar a quemar. Entonces, solamente en refrigeración, al igual que el rodillo, para que la exfoliación o la aplicación del masaje del serum sea mucho mayor y te ayude, en el caso del serum, a alargar aún más la piel. Ok. Este tiene un costo de treinta y nueve pesitos. Ah, sí, pero ya viene la guacha y el rodillo. Así es. Sí. Tenemos tinte orgánico en diferentes colores. Es shampoo de jengibre, cubre canas. Entonces, solo aplica, bueno, nosotros por lo regular lo aplicamos en un recipiente, lo mezclamos, dejamos reposar dos o tres minutos, te lo colocas, pones una bolsita de baño de veinticinco a treinta minutos y listo. Enjuagas, como cualquier tinte a la hora de aplicarlo y listo. Su duración es de quince a veinte días, dependiendo también cómo te lo cuides. Ok. Tenemos morado, rojo, vino y castaño oscuro. También, muy bien. Vean, ahí les están mostrando los colores y también este es de los productos más solicitados, ¿verdad? He visto también que lo piden muchísimo. Y está a solamente cinco pesos. O sea, imagínense. Mira, por favor. Tenemos varias esencias. Esta, por ejemplo, es Paris Hilton. Este es el preferido de la tienda. Ok. Y es este, mira, sonó similar, pero este es aroma a cereza. Sí, me gusta más el primero, es como más dulce. Más dulcecito, pero no tan intenso. Exactamente. Tenemos la presentación de Ariana Grande. Para caballero tenemos Paco Rabanne en color plata y dorado. Sí. Tenemos el Dolce Gabbana, Versace, entre otras esencias, todas en 70 pesos, con presentación tanto en botella como en cajita original. Obviamente son imitación, pero la fijación bastante, bastante buena en solamente 70 pesitos. ¿Es del de 100 mililitros? Es de 100 mililitros, es correcto. Ok, gracias. Como les comentaba, de la mascarilla, la tenemos en 4 pesos, tenemos de la transparente, que son de princesas como es Ariel, Rapunzel, tenemos la línea de Sanrio, de Colágeno, de Mini, tenemos las Kawai. Y lo que les había mencionado, les pueden llegar a quedar en los 2 pesos, simplemente a la hora de su pedido, de los mil en adelante, les van a quedar en 2 pesitos. ¿Mil pesos en adelante o mil mascarillas? No, mil pesos de productos en adelante. Ah, ok, y ya me quedan 2 pesitos. Así es, totalmente surtido. ¿Y si nada más compro mascarillas? También es posible. Ah, este, en 4 pesitos. ¿4 pesitos aquí? Ok, muy bien, gracias. Para que, lo que me acaba de comentar, Eri, si vienen recomendadas por ti, va a quedar en 2 pesitos igual parejo, sin tener que llevar esta parte de los mil pesitos. Muchas gracias, es que ya saben, si vienen por mascarillas o por cualquier producto, mencionen que vieron el video, que los vieron ahí en el canal, para que les respeten este precio. Así es, y no nada más va a ser eso, tenemos otra ofertita por aquí, que ya había apartado, pero ahorita te la muestro. Mira, ahora para el, se viene lo del día del niño, tenemos este super mega set de arte, 208 piezas, vienen desde crayolas, acuarelas, clips, borrador. Sí. Ok, plumones, ¿verdad? Plumones, punto fino, punto más grueso, la regla, el pincel, sacapuntas, colores, y aparte trae sus clips para sostener las hojitas aquí en el blog de dibujo. Ok, muy completo y muy bonito regalo para los niños también. Así es, en 160 pesos, tenemos en color azul y rosa para las nenas, contiene exactamente lo mismo. Ok. Y así como ese, tenemos el de aluminio, que está por de aquel lado, ahorita se los voy a mostrar. Sí, gracias. Los aplicadores para las mascarillas, el paquetito con 12 piezas en 72 pesos o en 10 pesos la pieza, son diferentes colores, también es removible, ah mira, para ya no abrir otro. Tonos pastel. Ok, puedes quitarle la gomita y para lavarla. Ok. Sí. Piedra volcánica para el brillo del rostro, forma de arcilla, en 16 pesitos, la piedra volcánica para el rostro para quitar la grasita de la cara. Exacto, está muy práctico y así pues ya no tienes que andar cargando con los papelitos de arroz, ¿no? Ya nada más tu rodillito y listo. Exactamente, tarritos de ojos, tenemos de caviar, de baba de caracol, de miel, de aguacate, son parchecitos para los ojos, para las ojeritas, para las bolsitas, para descanso, en 38 pesitos el tarrito con 60 piezas, son 30 pares de parchecitos de ojos. Para todo el mes. Y bueno, vamos de rápido aquí con el cosmético, ahorita se viene también lo que es el Pride, para eso tenemos el delineador con glitter, tenemos los delineadores neón y rímel neón, se van a ocupar bastante de temporada, al igual estos en la luz negra o en la noche, te brillan, brillan en la oscuridad. Todo lo que es brillo ahorita para el Pride va a estar de súper tendencia, tenemos gloss engrosador, labiales, todos estos productos te cuestan desde 10 pesos y te pueden llegar a quedar hasta los 7 u 8 pesos. Y por blister todavía mejora el precio, tenemos blister desde 108 pesos como son estos bálsamos, 24 piezas, te están quedando a menos de 5 pesos, estás hablando de 4, 4.50 la pieza. En blister completo, 24 piezas, son bálsamos mágicos, dependiendo el pH, te va a dar el tono de la crayolita o del bálsamo de refresco. Los de quesito y los de los duo, caramelo, este está padrísimo, están en 79 pesos y mira, este es el bálsamo hidratante y aparte es el gloss con glitter. Está muy, muy completo, en 79 pesos, al igual que los quesitos, el delineador Poilet en 96 pesos, el blister completo de 24 piezas. Imagínate nada más, te estás llevando a 3.50 la pieza y como te digo, están de temporada los tonos pastel y neón que se viene el Pride. Entonces, para que vayan empezando a tener ahí su bodeguita, para que empiecen a vender, a surtir, porque se van a vender muy bien, al igual que el delineador blanco. Este que te cuesta el blister de 24 piezas en 130 pesitos. Súper, el blanco siempre, ¿no? Se vende, siempre lo piden muchísimo. Exactamente, tenemos el plumín de 36 horas en 45 pesos, la cajita de 12 piezas. Ok, o sea que queda también en menos de 4 pesos. En menos de 4 pesos, exactamente. Súper precios, gloss con llaverito en 117 pesos por blister. Lo que te decía, todas cuestan 10 pesos en pieza, individual. Pero pues te pueden ir bajando hasta los 8 o 7 pesos o por blister es donde llevas mayor ganancia. Ojo, no con esto quiere decir que forzosamente tienes que venir por el blister. No, no, no. Aquí lo que necesites se te puede vender, incluso se te puede vender uno de Hello Kitty, uno de Chicas Superpoderosas, uno de Boba Esponja. Los puedes combinar, sí, sí los puedes combinar para que te queden en 8 pesitos. Para completar tu docena. Así es, tenemos aquí las pestañas, también vienen en 8D, diferentes tamaños, más buchón, más clásico, más naturales. Este, el blister completo de 10 pares te sale en 55 pesos. Ok, o sea igual queda muy económico. O la piececita en 10 pesos, así es. Como en 5 pesitos, ¿no? Más o menos. Más o menos. Vean, y viene surtido en modelos, esa es una ventaja, ¿no? Exactamente, viene totalmente surtido, son 10 modelos diferentes. Sí. La tinta paleta en 89 pesos. Ok, que es como estas, ¿no? Que son esas tintas, son indelebles, muy, muy reconocidas. También tenemos cremas hidratantes. Esta, la docena, te va a quedar en 60 pesos. Son de este diferente tipo de esencia, tenemos desde durazno, limón, rosas, uva, manzanilla, aguacate, fresa. Bastante buenas también, son hidratantes. Los perfiladores por blister en 85 pesos. Básicos, no pueden faltar. O igual en 10 pesitos. Muchos, mucho, lo que te decía, el cosmético básico, pero también a un buen precio. Exacto. Y como ese, tenemos el labial de hadas. También se ve precioso. Mira, vamos a hacer pruebas con estos dos colores. Ok, tiene brillitos. Tiene brillo y ya parte de todo eso, o sea, esto es como un labial, es un labial. Exacto. Pero, si tú lo llegas a difuminar, y mira, por ejemplo, yo voy a mezclar los dos. Sí. Puedes tener un polvo de hadas y no te deja la marca del labial, no es como que te deje la línea, la mancha. Entonces, también lo puedes llegar a difuminar. Y como es en cremita, pues te va a durar bastante tiempo en la piel también. Exactamente. Miren, ahí está. Y lo pueden aplicar, ya vieron, en cuerpo, en rostro, en ojitos incluso. Y se ve muy lindo. Ok. Este, el blister, está de oferta en 168 pesos. ¿Con cuántas piezas? Con 24 piezas. Ok. ¿Y por pieza? En 10 pesitos también. Muy bien, ok. ¿Cualquiera de estos también 10 pesos? Así es. Correcto. Corrector en líquido, concealer o en barra. Este también lo ocupas para contorno de ojos. También entran allí. Al igual que los delineadores en plumín. Estos, cada tapita es el color del delineador. Del delineador, ok. Y como les decía, todo lo que es neón, ahorita va a venir súper, súper de temporada. Entonces, para que aprovechen, también, y el blister en 145 pesos. Con 24 piezas. Con 24 piezas, sí. Las esponjitas de honguito. Qué bonitas. En 99 pesos el blister completo. Con la docena. Con la docena. Tenemos este set de tintas indelebles. Son seis tonos en rojo. Con la presentación del gato cósmico en 25 pesos el set. Ok. Qué lindas. Y aquí ya nos vamos a lo que es ya marca registrada. Que muchos conocen. Y que de verdad que súper, súper recomendado. Aquí tenemos el aceite. Aceite para pestaña. Lo puedes ocupar. Tiene cuatro funciones. Desde desmaquillante. Lo ocupas como un tratamiento. Ya te desmaquillaste con tu agua micelar o con el mismo aceite prosa. Déjalo durante la noche. Este, y al día siguiente vas a ocupar el rímel transparente. Sí. Para tu pestaña si la tienes larga. Está muy bien. Te la va a fortalecer. Y te va a dar este, mucho, bueno, más crecimiento, perdón. Es como un serum. Solamente pon una o dos bases sobre el mismo aceitito y vas a ver el resultado. Ok. También lo puedes combinar con tu rímel tradicional, ya sea el de tapa rosa, el de tapa gris, morada o negra. Todo dependiendo el tipo de cepillo que quieras ocupar. Recuerda que en prosa son diferentes tipos de cepillos en silicón para alargar la pestaña, para fortalecerla, para dar este engrosamiento, volumen. Ok. Entonces, lo puedes ocupar como un tratamiento. En la noche el aceitito pones tu base transparente y posterior ocupas tu rímel tradicional y vas a ver de verdad el cambio. Te va a fortalecer la pestaña. El aceitito tiene un costo de $45 pesos y los delineadores en $28 pesos. Este también lo puedes ocupar incluso en la ceja. Ah, ok. Para fijar la ceja, para peinarla en $28 pesos. ¿Los de color negro también cuestan $28? También. Todos los rímel de prosa en $28 pesos. Y te queda en $25 por docena. Sí. Vamos a hacer este, tiene tres tonos, $104, $105 y $106, que son tonos de claro a oscuro. La ventaja de este maquillaje líquido Taylame, que así ocupes el más clarito, se adhiere a tu tono original de piel. Ah, se va adaptando. Se va adaptando. Tenemos la brocha Kabuki en $15 pesos. Que también es viral, ¿verdad? También es muy viral. Cero líneas para un maquillaje uniforme. Y tiene muy buena cobertura, por lo que puedo ver la base Taylame también. Así es. Y mira cómo se ve con los brillitos. Se ve muy linda. Ahí está, vean, qué bonita. Se adaptó sin ningún tema. Fue en donde lo coloqué. En $25 pesos el maquillaje y en $15 pesos la brochita. Vean, con $40 pesos ya compraron su base y su brocha. Así es. Tenemos rubor, rubor de hadas para las chapitas, en cuatro tonos en rosado, en $144 el blister o la pieza en $16 pesos. Ok. Sí. El esmalte ya hemos tenido por ahí en vivos. Los hemos probado. Ahorita vamos a probar. Ahorita vienen colores claros. A lo mejor este. Es en secado rápido. De 20 a 25 segunditos. Son los que tienen efecto gel, pero sin uso de lámpara. Exactamente. Se recomiendan dos capitas, pero normalmente a la primera queda. Ahí para que vean ustedes. Si quieren aplicar dos, hay que dejar secar y luego otra vez ponerlo. Vamos a dejar que seque para que vean cómo quedó. Qué bonito se ve, brilla bastante. Exactamente, que no necesitas ni fijador, ni base, como justamente como el Yelich y la lamparita. Que son varios pasos. Secador rápido. Tenemos en transparente, negro, blanco, en colores pastel, en nude. Vienen más brillositos. Por ahí tenemos este rojo quemado, cereza. Para todos los gustos. Una gran variedad, desde 12 pesos o el blister de 24 piezas te va a quedar en 220 pesos. Ok, el blister ya viene surtido con diferentes colores, ¿verdad? Así es, y vienen con glitter también. Ah, ok. Como lo tenemos de este ladito, mira. Por acá me los pusieron. Bueno, ahorita los encontramos. Vienen con glitter y con lentejuelas. Ok, ya con más detalles. Así es, tenemos el bob tape, ya que estamos de este lado, el bob tape para cubrir el busto, para levantarlo. La cintita, ahorita para la playa, pues para proteger. Exactamente. En 39 pesitos. La penca de aloe vera, en 29 pesos, para dar una hidratación, suavidad, para las quemaduras, en 29 pesitos. O sea que es temporada de mucho calor, mucho sol. Mucho, muchísimo calor. Es muy funcional. Bastante. El set de arte. Ah, ese es el set que nos decías, ¿no? Ese es el set que les decía. Viene, tenemos diferentes personajes, desde unicornio, Stitch, dinosaurios, Spiderman, Hello Kitty. Sí. Viene muy completo. Son 168 piezas. ¿Piezas lo que trae? Oh, ya. Viene en forma de aluminio. Sí. Viene reforzado. Acuarela líquida. Aquí está la muestra lista, miren. Las paletitas. Viene sus recipientes, sus pinceles, sacapuntas, goma, borrador, sus colores. Muy, muy completo. Muy práctico. Y pues para niños o grandes, ¿no? Exactamente. Y pues la ventaja que lo puedes llevar a todos lados. ¿Y el precio es de? De 290 pesos. Súper. Muchas gracias. Creo que esta se te secó la uña, ¿verdad? Porque veo que la estás, ahí estás manejando y yo así de no se te vaya a dañar. Después de que estás encerrando y no, para nada, ya secó y no ha pasado nada de tiempo. Exactamente. Y lo que te decía, no se corre. También es muy bueno. Y van a ver, conforme nos vayan visitando, la última vez hicimos un reto y me duró 25 días el colorcito. Me puse un negro y me duró bastante, bastante tiempo. Y el negro luego es de cuidado, ¿no? De cuidado. No se te descarapela. Negro y rojo es de mucho cuidado y vean. Esta es la otra oferta que les teníamos. Son alrededor de 10 pares. Se van a ir en 95 pesos. Son de conejito y de zanahoria, diferentes tallas. Sí. Solamente igual, que vengan suscritos en tu canal, Nike. Y que nos comenten que nos vieron en el videíto. Y pues se les va a dar este precio de 95 pesos. Su precio original es de 130 pesos. Entonces, aprovechen. Es muy buena oferta. Vale bastante la pena la promoción. Así que vengan rápido. En cuanto vean el video, vengan de inmediato para que alcancen la promo. Tenemos set de plancha, alaseadora, rizadora y peine para alasear en 260 pesos. Color azul y rosa. Ah, o sea, sí viene el kit. Viene el kit de las tres. La planchita. Vienen con límites de calor. Ah, ok. Diferentes, sí, grados. Exactamente. Y 260 pesos. Set de brochas en cartera. Sí, ya viene con su manta. En 59 pesos. Viene color morada. Sombras para rostro. Rosa. Ok. Cafecito. Café. Y clásica en negra. No puede faltar. Entonces, se los muestro. Ahorita que se viene el 10 de mayo, está perfecto, ¿no? Para los regalos. Está muy bien. Ya aquí pueden adelantar para Día del Niño, Día de las Madres. Para que se vengan a surtir, es muy buena opción. Y se están dando cuenta de los precios, de las promociones, que están excelentes. Ya que estamos con lo de Día del Niño, por ejemplo, para los más peques. Los bebecitos. Cuando empiezan a gatear, a caminar, este tipo de juguete. Como que los estimulan, ¿no? Así es. Porque, por ejemplo, este choca y se redirecciona. Entonces, ¿qué hace? Día del Niño, pues el niño, como bien comentas, va a tratar de buscar el llegar al dinosaurio. Exactamente. Se quiere ir hacia la línea. Miren. Tiene luz, sonido, movimiento. Está muy bonito. Ese tiene un costo de 140 pesos. Ok. ¿Solo dinosaurio? Solamente dinosaurio. Está en camino, vienen dragones, vienen otro tipo de dinosaurios. Sí. Y van a venir también carritos montables para niñas, este, con diferentes accesorios. Ok. Ahorita tenemos, de aquel lado en la mesita, muñequitas que cambia de color el cabellito con el agua. Ok, ahorita las vemos. Muchas gracias. ¿Qué más vamos a ver de este lado, José María? De este lado tenemos también la, lo que es este, pues como te comentaba, para el Pride, pues vienen las cortinas metálicas, los lentes con luz LED. Sí, ¿estas en cuánto están? En 15 pesos y te quedan en 11 pesitos por docena. Miren. Trae su segurito. O si tiene una fiesta, ¿no? Para la fiesta. Vean, para la batucada está perfecto. Ahí está. Qué lindo se ven. Vienen diferentes colores. Sí. ¿Y la cortina en cuánto? En 15 pesos también y te puede quedar en los 11 pesitos. Ya por docena. Tenemos el pintacaritas. Sí. En 10 pesos. Ok. Y aquí están los otros colores, ¿no? De las bocinas. De las bocinas. Vaso bocina. Vaso bocina. Vean, qué bonitos tonos. Para todos los gustos ahí también. Para las mascotas también tenemos. Sí. Collar, para que no se extravíen y contienen lucecita. Déjame ver si tiene una batería. ¿Son recargables o utilizan pila de la tradicional? Tienen pila de reloj. Ah, ok. Pero creo que estos... Yo creo que tienen el seguro, ¿no? El segurito. Por eso. No, creo que estos son recargables, ¿no? Ya le vi que trae el cable USB. Trae el cablecito. Es que unos vienen recargables y los otros me comentaron que venían... Mira, sí viene recargable. Sí. Y entonces... Nada más déjame encuentro el botón. El botoncito. No se ve. No se ve. Ok. A ver. Ahorita lo checan y ahorita nos lo enseñan. Tenemos también los... ¿Inflables? Botadores. Sí. Desde 70 pesos. Ok. La tableta mágica. Bolsitas de San Río. Ajá. ¿La tableta en cuánto está? En 37 pesos. Se puede quedar en los 30 pesos por docena. Hay colores también. Hay colores. Rosa, azul y verde. Juego de toallas. Sí. Viene para la cabeza. Miren. Oh, sí. Te da de muy buen tamaño. La del cuerpo. Ajá. Para la playita. Todavía están a tiempo de irse y está perfecta. Porque no ocupa espacio. En 65 pesos. Ok. Y tenemos variedad de mochilas. Sí. Llega... Ya ahorita empieza también este... Se empieza muchos... A surtirse ya, ¿verdad? Porque ahorita todavía están a buen precio. Están en 259 el combo. Es 4D. Viene con luz. Trae su lonchera térmica y su estuchera. O bien la de carrito para preescolar. Sí. En 180 pesos. Estas que son de avión y de carrito. Ajá. Tenemos de astronauta, de camión, de aviones. Esta está muy bonita. Mira. Este es combo. Este es el combo primaria. De 200... 59 pesos. Ok. Nos dijiste que trae la mochila, la lonchera, lapicera. Así es. La lonchera térmica y la lapicera. Ok. Todo en 4D. Qué bonito. Y el precio está súper bien. Ahorita todavía está muy bien. Esto... El año pasado estuvieron por... Por las nubes real los... Los precios. Sí. Estaba... Te puedo decir que estaban incluso al doble del precio que tenemos ahorita. Ahorita están. Así que vengan antes de que los precios pues comiencen a subir. Y no es cosa de la tienda que los quiera subir, sino que en general suben todos lados. Tenemos la bocina. Sí. Vía Bluetooth. Es bocina karaoke. Ok. Trae sus dos micrófonos, ¿verdad? Trae dos micrófonos. Vean, y sus luces RGB. Miren. También para los chicos. Si gustas ahí hablar un poco. Bueno, bueno. Hola, habla. Oh, sí. Tiene buen audio. Se escucha directamente en la bocina. Ajá. Ajá. Puedes ocuparla solamente con tu voz. Y desde la televisión vas con... Con la pista. O bien con el audio. Puedes poner el audio de fondo. Ok. E ir cantando. Ajá. Pueden ser a una persona o a dueto. En trescientos diez pesos la bocina. Súper. Ajá. Sí. Ah, y esos set de arte también están muy bonitos. Miren, de Hello Kitty, Stitch, de dinosaurios también. ¿Cuesta lo mismo que el que nos mostraste? Exactamente. Doscientos noventa pesos. Muy bien, gracias. Ajá. Y estas toallas, por ejemplo, las de figuritas, las animadas. Esas toallitas son para niño y niña en sesenta y cinco pesos. Ok. Mira. Trae su capuchita. Ah, ya. Y ya parte, pues la puedes abotonar. Trae su gorrito y es toallita también. Para que la ocupes completa, nada más... Hay que buscarle el broche. Hay que buscarle los broches. Esto de los broches no me tiene... Creo que, bueno, aquí está uno. Aquí está uno. Acá está. Ok. Ahí está. Ok. Para que salgan del baño, pues si no... No se les caiga la toallita, no se ve. En sesenta y cinco pesos tenemos unicornios, tenemos de Hello Kitty, de princesas, de Minnie, de la familia de Mickey, tenemos Cars, Spider, Sonic, en sesenta y cinco pesos. ¿Tú el sleeping en cuánto lo tienes, José Manuel? El sleeping en ciento sesenta y nueve pesos. Ciento sesenta y nueve. ¿Más personajes? Sí, este... Están en camino. Ahorita solamente como viene el resurtido. Ok. Viene este... Hay elefantes, unicornios. También tuvimos de Kitty, de Pikachu. O sea, hay personajes y hay... Así es. Kawaii, ¿no? Y todo totalmente kawaii. Para ahorita, pues como bien mencionaste, lo del diez de mayo, tenemos estas bolsitas prácticas. En ciento y nueve pesos. Puedes ocuparla como bolsa de mano o este... O larga, trae su correita. Ok. Mira, déjame la busco por aquí. Ah, qué bonita, miren. Se ve muy elegante. Esta es para bolsa de... ¿Portita? Para ocuparla de mano o larga. Oh, ok. Ahí está. Cualquiera de las dos opciones. Cualquiera de las dos opciones. Y se ven bastante elegantes. Tenemos también con perlas. Hay distintas. Dependiendo del diseño, es el... La correita que contiene. ¿Y estas cuestan? Ciento nueve pesos. Ciento nueve, está súper bien. ¿Y tus portabrochas? En sesenta y cinco pesos. También sean muy elegantes. En dorado y en plata. Si son tal vez que trabajan en oficina, son maestras, maestros o para la casa, pueden poner ahí sus lápices. Incluso también quienes les gusta lo de cocina, tenerlo como que muy organizado. Hasta sus cubiertos ahí pueden poner sin problema. Exactamente, muchas gracias. Y mira, por ejemplo, parte del tema de los envíos que comentábamos hace rato. Sí. Me gusta aquí mencionarles lo de la báscula. ¿Por qué? Porque realmente nosotros no es como de te vamos a cobrar excedentes, ni mucho menos. Procuramos que se vaya a peso real. ¿Para qué? Para que es como un complemento a sus pedidos. Nosotros nos dedicamos a venderles nuestros productos. La paquetería simplemente es un apoyo hacia ustedes para que les salga mucho más económico. Exactamente. Aquí ellos ya tienen su báscula para que no tengan que ir a paquetería y luego regresar y decirles de tu paquete va a ser tanto. Aquí ya ellos aceleran un poquito el proceso con este tema, pesando sus productos. Tenemos estos muñequitos con frazada para descansar, para los más peques. Esta, por ejemplo, trae frazada en color arena. Como el muñequito de acá. Como el muñequito. Y tenemos acá la muestra. Tenemos estos dinosaurios y la frazada viene de este tamaño. Ah, está grande, miren. Está de muy buen tamaño. Es como de metro y medio por un metro. Es de 1.80 me parece que es por 1.30. ¿Y cuesta? 220 pesos. Sí. Viene bastante suave. Mira, por ejemplo, este ya no la trae, pero no por eso se deforma. Exacto, y todavía te sirve, pues, de almohadita, ¿no? De almohadita. Y tenemos de las que brillan en la oscuridad. Que también les encantan los pequeños. Esas se van a ir en 119 pesos. Se cargan a la hora del lavado con la luz interna de la casa o del sol. Sí. Y, pues, ya te brilla por la noche. Ok. Complemento a esta frazada también tenemos los tapetitos. En un momento más te los muestro. Y ventiladores portátiles, ventiladores de mano. Oh, tiene muy buena intensidad. Desde 49 pesos hasta los 39 pesos por docena en colores surtidos. Tenemos cinco colores. Sí. Amarillo, rosa, morado, verde y naranja. Ok. Se carga vía USB. Sí. Trae también su cargador. Muy práctico. Muy, muy práctico. Y, bueno, de los tapetitos. Mira. Ay, qué bonito se ve. Así tal cual como este, se ven las frazaditas. Sí. Lo que te comentaba, con la luz interna o a la hora de lavado con el sol, se cargan y, pues, te brillan en la oscuridad. Los tapetitos tienen un costo de 32 pesos. Vean. Están muy padres, están muy funcionales para cuando los niños, pues, luego se bajan de camita descalzos. Eso les funciona. Y las frazadas están muy bien para esta temporada de calor, ¿no? No se van a estar acalorando, está ligerita. Están ligeritas, están suaves. Sí. Y divertidas para los niños. Mira, para las mamis tenemos también estos en 126 pesos. Sí. Los sets de utensilios, son 12 piezas. Muy completo y los colores también, muy bonitos, para que combinen con tu cocina. Hay rojo, verde, lila, rosita, el negro. Cucharón, para la ensalada, el volteador. Pinzas. Muy, muy completo en 126 pesos. Son cinco colores, seis colores diferentes, perdón. Ok. En 126 pesos. Lo que te comentaba de las fragancias. Sí. Sus presentaciones. Todo viene en cajita. Todo viene, todo viene en cajita. ¿Qué es? Ok. Cepillitos profesionales. Sí. No te jalan el cabello. No te los dañan. Muy, muy suave, en 18 pesitos, tres colores, rojo, azul y verde, banditas para el skin care, para la mascarilla, para el maquillaje, desde 12 pesitos. Está súper bien, muy suavecitas y muy funcionales, ¿no? También. Tenemos diferentes colores. Exactamente. ¿Qué otro? Este. El neceser. Los tenemos a la entrada, pero mira, ya para no dar tanta vuelta. Son de Hello Kitty. Sí. Contiene su candadito con código de seguridad, para que se lo coloques. En 240 pesos. Tenemos cuatro colores diferentes. Lila, rosa, beige y el tradicional, el rojo. Súper. En 240 pesitos. Muchas gracias. Y creo que nos faltaban también las sombrillas, ¿no? Nos ibas a mostrar las sombrillas mágicas. Las sombrillas, sí. Bueno, si quieres mostrarnos algo más por acá. Mira, tenemos, por ejemplo, estas sombrillas, también infantiles. Tenemos para niño y niña, desde princesas, BTS, Spider-Man, Superman. Esta es plastificada, ¿verdad? Es plastificada. Esta es más como para lluvia. Para lluvia. También para el sol te sirve bastante. En 55 pesitos estas. Y es infantil, pero está de muy buen tamaño. O sea, hasta para una persona, para un adulto, cabemos sin problema. Miren, ahí está. Individual, cabes. Incluso por seguridad, por cualquier eventualidad que pueda llegar a surgir, contiene su silbato. Sí. Para, pues, mayor comunicación. Claro que si quieren llevar al niño o algo ya. Exacto. Que ellos, nada, les decimos que silben y listo. Y ahora sí te muestro la sombrilla mágica. Sí. Esta tenemos diferentes colores. Tenemos en verde, rosa, fuchsia, menta. Colores llamativos. Azul. Ajá. Estás al contacto con el agua, ahora que se viene la lluvia. Digo, ahorita la puedes ocupar, ahorita la voy a bajar para que la veas. Sí, gracias. Este, contiene doble forro. Sí. También para ahorita el sol, se cubre bastante bien. Y como podrán ver, al contacto con el agua, aparecen las florecitas. Ok. Y ahorita que vaya secando, vuelven a ocultarse. Es un rocío así. Exactamente, mira. Pequeñito. Y ahorita te voy a mostrar lo del forro. Déjame, voy por ella. Esperamos que sí se alcancen a ver. Miren, aquí está una florecita. Por acá está otra de este lado. Miren, está muy padre. Y hay colores como nos menciona. El tamaño viene muy práctico. Ok. Ojalá. Está muy portátil, ¿no? Para llevarlo en la bolsa. Y por ejemplo, algo que les menciono mucho aquí en tienda, es esta, esta varillita que contiene extra, te ayuda a reforzarla. Por ejemplo, cuando hay mucho viento, lo único que va a hacer, se van a levantar las pestañitas, para que se te evite que se te vaya a romper. No solta toda, ¿no? También. Solamente se va a levantar así, vuelves a bajar y es todo. Y queda. Lo que te decía, doble forro, por dentro es negro. ¿Para qué? Para el sol no pasa el mismo. Ok. ¿Y esta cuesta? Está en 59 pesos y te puede llegar a quedar hasta los 51 pesos. Muy bien. En sombrillas, ¿puedo surtir diferentes sombrillas o deben de ser del mismo modelo? No, también las puedes surtir diferentes. Ah, ok. ¿Puedo llevar infantil, como la que vimos hace rato? ¿Y esta mágica? Exactamente. Ok. Como te comentaba, hay cars, vengadores, Spiderman, Superman, Batman. Capitán, América, me parece también, ¿verdad? Así es. Muchas gracias, José Manuel. ¿Algo más que nos quieras mostrar? Gracias a ustedes. Pues... ¿Qué nos falte? Algo que nos falte. Algo que nos falte. Las muñequitas para el Día del Niño. Es dicho, ¿verdad? Tenemos desde estos muñequitos, ya con su bolsita de regalo, trae una luz LED. Oh, qué lindo. Con tres cambios en 105 pesos. Y me gusta que viene en su bolsita listo para entregar. Así es. Tenemos de Kuromi, tenemos de... Spiderman. Superhéroes. Sí. Ositos. Los kawaii no pueden faltar. Diferente, este, tipo... Ah, también tenemos esta masajeadora. Sí. Diferentes accesorios. Y seis velocidades diferentes en 235 pesos. La regadera portátil. Para una emergencia. Solamente colócala, trae su bomba y absorbe y listo. Ya puedes bañarte. Exactamente, en 275 pesos. Sí. Las muñequitas Barbie que te mencionaba, con botarguita. Tres diferentes accesorios. Y lo que te decía del cabello, que cambia de color al contacto con el agua. En 105 pesos. Súper. Diferente también Barbies. Aquí hay varias opciones. En 105 pesitos. ¿Cualquiera de estas? Cualquiera de esas. ¿La del botecito también? También la del botecito. Y las pistolas con cargador incluido. Son pistolitas de hidrogel. Trae sus lentes de seguridad. En 150 pesos. ¿Este es recargable? Este es recargable. Ok. Y este, lo que sí... Es este... Manual. Porque de las automáticas solamente me quedan algunas piezas. Posiblemente vienen más en camino en 250 pesos. Este viene más completo. Este trae su tanque. De las bolitas. Su mirilla láser. Y pues esta es automática. Ok. Vean, están esas opciones. Por si quieren... Y aquí van las balitas. Sí. Solamente oprimes el botón. Y suelta el cargador. Y al chico. Ahí está. Para cargarla. Y ya es todo. En 150 pesos. Muchas gracias. Que también a los niños les encantan, ¿no? Estas pistolitas. Muchas gracias, José Manuel. Y pues creo que... De mi parte sería todo. Muchas gracias. Creo que mostramos la mayoría. Sí, creo que... Mostramos lo... Lo más importante, ¿verdad? Creo que sí no nos faltó nada. De cualquier forma, recuerden que ellos cuentan con una página. Que pueden encontrar como... www.dsbmx.com Ok. Para que puedan ir a checar ahí los productos, como ya nos dijeron, si ustedes se atoran en algún paso, pueden mandar un mensajito de WhatsApp al número... 5562-06-1299. Y aquí ya los auxilian, ¿verdad? Ya les ayudan para que hagan su pedido más fácil y más rápido. Ojalá que los vengan a visitar. Ellos recuerden que están en Eje Central Azarocárdenas, número... 37, esquina con artículo 123. Muy bien. Y están todos los días de lunes a sábado en un horario de... 10 de la mañana a 6 de la tarde. Muy bien. Recuerden que precios de mayoreo desde una pieza, si mencionan que ya vieron el video. Y tienen promociones, por ejemplo, en compra de mil pesos, las mascarillas ya quedan en dos pesos. Pero si mencionan que vieron el video, pues ya las piezas que se lleven desde dos pesitos, ¿verdad? ¿Algo más que quieras agregar de información? Bueno, pues lo que les decía al inicio, los envíos sin mínimo de compra, también trabajamos internacionales. Ah, ok. Cabe mencionar que tenemos envíos internacionales, Estados Unidos y Canadá. Llegada de dos a cuatro días, la verdad es que llegan muy rápido. Ahí con la paquetería que manejamos es con FedEx. Sí. Pero súper, súper bien. Nosotros nos encargamos de todo el trámite, cartaporte, etcétera, para que tengan confianza. Tenemos un grupo de WhatsApp, igual en el número de WhatsApp, me comentan si quieren ingresar a él. ¿Para qué? Para que también nos ayuda como mayor referencia. Varios de nuestros clientes internacionales están en este grupo, para que también puedan pedir referencia sobre nosotros. Exacto. Y pues anímense. Entiendo la parte de que hay mucho fraude últimamente, que no tan fácil se confía para envíos, pero lo que comentaban ahí, somos una tienda ya certificada. Ya tenemos más de tres años en el mercado. Estábamos en Plaza Venezuela, pero nos venimos para acá y aquí ya tenemos más de año y medio recibiéndoles a ustedes con mucho gusto. En el momento que ustedes nos quieran visitar, serán atendidos de una muy buena manera de mi parte y de mi compañera Eri, Giancarlo, Pablo, todo el equipo de DSB, estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias y también algo que no les habíamos mencionado y que queremos hacerlo es que ustedes pues cuando vengan van a ver la plaza, pero hay que subir y pues bueno, es como una bodega, como nos decían en un inicio, van a ver el pasillo un poquito oscuro, la mayoría de las bodegas pues están cerradas, no se asusten, ustedes se vienen hasta el número 206 y ellos siempre están abiertos. Importante, justo ahorita que se acaba de abrir el elevador, es saliendo del elevador, piso 2, solamente oprimele el E2 y saliendo es hasta el fondo. Ok, así tú lo vas a ver de frente, luego luego saliendo del elevador. Así es. Muchísimas gracias y pues bueno, aquí los van a estar esperando con mucho gusto, les dejamos un abrazo y beso muy fuerte y bye.